Cerca de 200 periodistas tunecinos marcharon este jueves en la capital para denunciar la regresión drástica de la libertad de prensa, desde que el pasado julio el presidente de Túnez, Caí Saeed, decretó el estado de excepción y se arrogó plenos poderes. Según el informe anual presentado este jueves por el Sindicato Nacional de Periodistas Tunesinos, este último año ha sido el más difícil del último lustro, en el que cerca de 17 profesionales fueron perseguidos por la justicia, 12 fueron objeto de detenciones abusivas, 27 víctimas de ataques físicos y 3 de agresiones sexuales, así como 64 agredidos por las fuerzas de seguridad. En una campaña bautizada como La Libertad de Prensa ante el Peligro Inminente, lanzada el martes en las redes sociales con motivo del Día Internacional de la Prensa, el Sindicato Nacional de Periodistas Tunesinos publicó varios testimonios sobre periodistas agredidos durante las coberturas mediáticas, presiones por parte de responsables políticos o campañas de acoso en redes sociales. Según el último informe anual publicado el martes por Reporteros en Fronteras, Tunes cayó 21 posiciones de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, uno de los grandes logros de la Revolución del 2011, hasta situarse en el puesto 94 de un total de 180 países.